400, 150 ¿4 mil? 400 ¿Y los juegos cuánto están cada juego? Un medio en 370, 240, dependiendo del juego para el PS Solamente viene un mando como siempre, ¿no? ¿Y los mandos aparte cuánto está otro mando? En color blanco, está costando en... 280 ¿No le hacen los mandos del PS4? Son todos diferentes Ni con cada Gracias Disculpe, ¿cuándo está la PlayStation 5? ¿No hay? Es la de 3000, ¿no? Sí Y este es de 5-6 ¿Pero qué pasa? A ver, te explico ¿Qué pasa con la PlayStation 5 tiene? 4200 ¿Digital? Y con disco, ¿no? Pero digital no Vamos a escuchar Es muy caro, 4200 Disculpe, ¿cuándo está la PlayStation 5? 4100 ¿4100? Es una americana ¿Con cuántos juegos viene? Un segundo, ¿no? ¿Y cada juego cuánto está? ¿Y cuántos juegos... cuántos vienen? ¿Cuánto cuesta cada juego? El FIJA El FIJA El FIJA El FIJA El FIJA Tiene h unos 5 El FIJA ¿Cuál es el juego de Days of Gone? ¿Cuál es el juego de Days of Gone? ¿Tienes? Sí, sí tengo, pero en la otra tienda ahí está, en la parte de allá. ¿Puedes preguntarle? ¿Y la Play 5 cuánto está distinta? No, no tenemos. Está agotada. ¿Pero cuánto estaría promedio? La señora te va a dar un momento. Ok. Ahí va, señorita. Ah, ya no quiero preguntar sobre el rey. Mira, tiene cámaras. ¿Puedes dar tu carro? ¿Vendrá? ¿Tienes la GoPro? La GoPro. ¿Cuánto está? La 10. ¿La 10 tienes? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? Es más de 1.950. ¿Mendá? ¿No tiene? ¿No? No, no, no. ¿Sómente la 10? Sí. Tengo la 10. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? Tengo la 4.50. Ah. ¿Cuánto? La 10. ¿Cuánto está? 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 ¿La 9 tienes? La 9 es munda. Hasta la 9 es munda. ¿No está en 1950? Claro. Es la ventana extra. O sea, el GoPro es... Pero es... Así anchazo todo. Es la única que tiene, ¿No? en Gopro? La 3 tengo, la 3 más, y esta de acá, la soles. ¿Y cuánto está? Así te está saliendo 500 soles. La 3 más, ya te graba 4K, fulece. ¿Estabilización no tiene? ¿Cuál? ¿La estabilización es buena? Igual son estabilizables, o sea, 10 son más estabilizables. ¿Pero en medio de la 10 cuánto está? Casi también salen, ¿no? Y la 9. 1950. Gracias. ¿Se puede parar con giape también, no? Sí. A ver. Gracias. La 3 está bien, no sé cuánto te hará. ¿Me dijo 500 soles? Está barato. Pero a mí, grande, y pese a... ¿La 3? Yo tocó ahorita y pese a como si fuera que esté cargando un pedo. ¿Ledrillo? ¿Ledrillo? Es antiguo. Pero es que sería tu manejo, sí. ¿Ledrillo? ¿Ledrillo? ¿La 10? No, 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 no. ¿Pero que está barato? ¿Ledrillo? ¿Aquí está barato? ¿También tiene la 8? ¿Oye a los maras, dicen? ¿Pero si no me hacen? Tiene la 9, ¿cómo está? Dice. ¿Cómo está la 9? ¿Cómo está la 9? ¿Cómo está la GoPro 9? Mira, también tiene la 8. ¿Y la 8, disculpa? La 8, ¿qué tal? No, no, no. ¿Ahí me puse el pedacito acá? No, no, me la mueve. Ah, ok. Mil y pico, ya. Pus, no me compro el perro. No compro el perro. Mucha chiquitita, así no voy a ir a poner el perro. ¿No? No, 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 no. ¿No? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Disculpa, ¿cuándo sale la Pizza 5? No, la de mi Lucas está chévere, pero el problema es que, por acá bajamos, ¿no? Mira para regalar, arreglar, mira. Servido técnico. Mira, ese es el segundo. Mira, está agarrando flecha y yo ando a un 5. Ah, no, es la 4. Esto es el segundo, pero que yo te dije que se me alobro, está a mi lujo. No es garantía, porque el otro año va a pagar. Su reloj no lo gasta, no, trae su reloj. Mira, tiene una play. Disculpa, ¿cuánto te lo apeliste, yo 5? 4.300. ¿4.300? 4.300. Es el segundo, ¿verdad? No, no, te traigo, ese es tuve. ¿Y, pero digital o con la que viene con casa y todo? Muy bien, 3.300. ¿La Antiga tiene un año? 3.000, ¿cuánto me dices que está? Ahí está en el PS5. Bueno, disculpe, ¿cuál es el PS5? ¿Cuál? ¿La PS5? 4.200, sellado. ¿Pero en ti, de cuánto tiene? Un año de garantía. Todo original, sellado es sellado. ¿Le hacen los mandos de la Play 4? ¿No le hacen, no? No, es que seguro eso sí. ¿Y la Play 4 dónde está? ¿Ha bajado o sigue siendo el mismo? ¿Y la Play 4 sigue pasando lo mismo o ha bajado? Está en el PS5. Por ejemplo, hay esta exhibición que está a 1.200. ¿Ya? Pero en segundos, ¿no? Claro. ¿Y la de acá más? Está a 1.750 y 2.100. ¿Cómo lo hago más? Pero la Pro, la 2.100 y la Pro. No, la Pro está más rara. La ventrino más hacia arriba. ¿Y los juegos? ¿Cuántos están ahorita estos juegos? De la Play 4. ¿Qué tiene el juego? Days is Gone. Hay de 80 o 120, ¿de qué medio? El WatchDot. El WatchDot. ¿Está en el centro o el WatchDot tiene presa? Sí, dice. ¿65 solo? ¿65? Sí, ojo. ¿Sería de ahí? ¿Está allá o no? ¿Qué? 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 ¿Cómo está? ¿No puedo? ¿De DF? No, no. Gracias. No, no. 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 280 los juegos están igual que la playstation 4 verdad o está más caro 5000 acá abajo 4.000 y los juegos están iguales más un mando cuando me estaría saliendo 2.80 el mando de semana que era ah no es bien